Música Está bueno que midan la velocidad y todo e inspeccionen a la ciudadanía también Tenemos que andar con nuestros documentos Me parece bien porque tú sabes que ahorita todo está feo y tiene que cuidarse uno Manejar con cuidado y siempre usar el casco y manejar bien siempre Eso está muy bueno para que siempre haya una revisión de vehículos que todo marche bien Música Los pobladores de la Trinidad aprueban el trabajo de estos agentes de tránsito ya que gracias a estas acciones preventivas en el tramo de carretera del kilómetro 119 al 134 se aplica la ley de tránsito con rigurosidad a los amigos del volante Eso ha permitido que la incidencia de accidentes sea mínima y que la peligrosidad quede no más en daños materiales y no en víctimas mortales ni lesionados Seguimos nuestros planes en las carreteras y esos llamados que le hacemos a la población de que reduzca los límites de velocidad respete las señales de tránsito y que si va a tomar que no conduzca Música Prevenir que las carreteras sean manchadas de sangre y luto es sinónimo de salvar vidas Y en esta colosal tarea Todos somos responsables Música 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 Música